Lo más importante que debe de ir dentro del Plan Nacional de Búsqueda debe ser tener en cuenta el acervo cultural de las comunidades afrocolombianas, ya que eso permite que esta información que reposa dentro de esas comunidades históricamente vivieron el conflicto pueda llegar a manos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que es importante tener en cuenta que este subregistro que existe es porque no se están tocando otras fuentes de información que están ahí en esos territorios. El encuentro que tiene la unidad con estas comunidades y estos pueblos es valioso ya que si no se genera confianza entre las partes no se da la información, ya que son comunidades que no están acostumbradas a dar información a desconocidos. Entonces es importante crear ese lazo de confianza entre ambas partes. Es importante que se tenga en cuenta las autoridades tradicionales de las comunidades negras, ya que son esas autoridades las que conocen el día a día de su pueblo y conocen la diosincrasia que existe en esos territorios y respetando la constitución política de Colombia, se debe interlocutar primero que todo con las autoridades y que ellas interlocuten con sus comunidades en sus territorios.